...hacernos ver pues que no existe, que si existe pues que no pasa nada. Y no, hasta que uno no tropieza realmente con las dificultades y las mira inteligentemente a fondo, no descubre uno la importancia de cómo uno está funcionando por unos condicionamientos que le han venido, que se le han ido poniendo dentro y que luego uno, sin darse cuenta, va girando con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Entonces descubrí, porque claro, yo ya comprendía, ya fui comprendiendo, porque lo curioso es que todo esto yo lo conocía en teoría, porque había estudiado psicoanálisis, había estudiado toda la psicología profunda, dinámica y mucho, y mucho, o sea, estudio en serio, durante años. Pero curiosamente era para conocer a los demás, no para conocerme a mí, yo no tenía nada de eso. O sea, yo estaba completamente ciego respecto a mi propio caso. Lo digo por si a alguien le pasa algo parecido. Entonces descubrí un nuevo uso de la autosugestión. Descubrí que la autosugestión no es para engatusarse a sí mismo haciéndose creer una cosa que no es, sino que hay un sentido muy noble en el condicionamiento consciente y deliberado, que es afirmar la verdad. Afirmar la verdad de que uno es unas cualidades básicas y que uno desea vivir eso. Y sobre todo, crear el mensaje consciente al subconsciente de que uno quiere vivir toda la realidad que hay metida dentro. Gracias. 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 Gracias.